Bueno, yo pienso que si esas cosas son verdad, se tienen que llevar al que le comprueben que ha recibido, en ese caso, cooperación del narcotráfico. Estados Unidos tiene una ley de extradición, una ley que le permite actuar inmediatamente. Estados Unidos debe de pedirlos inmediatamente. ¿Cree que debe darse nombre ese presidente para evitar especulaciones? Bueno, es que acuérdense que la labor de la prensa es especular, entonces ustedes tienen para hablar unos tres días por mientras dan el nombre. Pero nos reitera, usted no se da por aludido con esta declaración del abogado de Chapo Guzmán. Bueno, es que él... ¿Quiere que hablemos de eso? Le voy a decir lo que dijo el abogado. El abogado dijo que el testigo que está presentando la Fiscalía de Estados Unidos, el testigo que presenta la Fiscalía contra el Chapo, es contra el Chapo, no es el abogado del Chapo. El testigo no está a favor del Chapo, el testigo está contra el Chapo. El abogado lo que dijo que ese testigo, a él le había confesado, había confesado en la Fiscalía que había sobornado el presidente de Honduras. Así dijo. El presidente usó, usó ese término, el artículo él. Después la prensa le cambió un presidente y después ustedes pusieron un expresidente. Pero son ustedes los de la prensa. Ahora, ¿qué impide entonces que hay detrás de esa declaración? Así, ¿el presidente o está claro? Es que esa es una declaración del abogado que defiende al Chapo y está criticando al testigo que presenta la Fiscalía de Estados Unidos para acusar al Chapo. Entonces, déjenlo que se desenreden y ojalá, si usted tiene alguna duda, háblenle al Chapo. Una acusación seria, señor presidente. Una acusación seria contra un expresidente. Es que no dijo expresidente, no lo dice usted. Ahí dijo, el presidente. Esa fue la declaración. Señor presidente, ¿qué opinión le merece a usted la postura de la actual Salvador Narrala, el ingeniero, que ha dado a conocer? Y usted mismo lo mencionó también en el conversatorio con los estudiantes universitarios. ¿Cómo visualizarlo? ¿Qué esperar la población en torno a esto? Mira, somos amigos con Salvador. Yo tengo aprecio por él, por Iroska, por su hija. Tenemos buena amistad, pero en este momento estamos hablando de política. Él vino a trabajar con nosotros seis meses. Se vino a la izquierda seis meses después a trabajar junto a nosotros. Yo dirigí toda la campaña, ganamos las elecciones, celebramos juntos, bailé con él en todo el país, en las manifestaciones públicas. Entonces, después de las elecciones, volvió donde siempre estuvo, a la derecha. Y así fue para Televisentro. Yo no sé por qué lo quieren tener ahora de izquierda, ya no es de izquierda. ¿Se dio un tour entonces por la izquierda? Se dio un tour por la izquierda. ¿Será que en la izquierda no es como parece? El presidente de Salvador Narrala ha contestado que ustedes, en una reunión en diciembre, junto a Rixi Moncada, Oscar Rivera y otros líderes de la alianza, admitieron que hacían falta 3.000 actas. ¿Dónde están esas 3.000 actas, presidente? Es que lo convenció Eval Díaz. Esa es la tesis de Eval. Claro, seis meses de estar platicando ahí en ese diálogo falso, y ahora recogieron la tesis de Eval, que es la tesis de las actas, la tesis de nosotros, es que nosotros tenemos suficientes pruebas y que si traen un mediador internacional que venga con carácter vinculante, nosotros le damos todas nuestras pruebas, como se las dimos a la OEA, ya se las dimos, nosotros tenemos todas las actas y se las dimos a la OEA, pero las actas de nosotros se las voy a dar a Eval Díaz. O sea, es absurdo. Se las dimos a la OEA, ahí estaba Salvador, estaba Guillermo Valle, estaba Rixi Moncada, estaba Belinda Martínez. La OEA tiene todas las actas y la OEA dijo que repitieran las elecciones. En eso es que nos sostenemos. Yo les aconsejo a estos que han ido a ese diálogo, ese diálogo con Juan Orlando, que vayan con unos, con unos, de esos audífonos, pero que no se oye nada. Sí, porque los están convenciendo, ya los están convencidos. Ya Tony lo tiene convencido Eval, primero el otro día dijo que era un extraordinario Eval, dijo, nunca había conocido un hombre de esa dimensión y ahora ya lo convenció de las actas rurales. Entonces, mi respeto y mi felicidad es para Eval, tiene capacidad de convicción. Las palabras del expresidente Manuel Zelaya Rosales, luego de este conversatorio sostenido con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Plaza de las Cuatro Culturas. Con ustedes al estudio.